Sí, es el primer congreso de calidad e innovación educativa que organiza el Ministerio de Educación de manera conjunta con las dos universidades locales y también la Fundación Salta. Básicamente el congreso gira en torno a dos ejes, la calidad y la innovación, y en torno a estos ejes vamos a trabajar en conferencias centrales, también en mesas de paneles y exponiendo también trabajos que distintos docentes e investigadores de las instituciones locales han presentado en esta ocasión. Universidad Nacional de Salta, UCASAL, ¿y quiénes más participan en esta empresa? Universidad Nacional de Salta, UCASAL, la Fundación Salta y por supuesto nosotros. En la ocasión van a asistir ministros de distintas provincias, ahora mismo en unos minutos va a comenzar un panel vinculado a la educación y al desarrollo a cargo del ministro de Misiones, de la ministra de Mendoza y de nuestro ministro. Y a posterior van a continuar distintos paneles vinculados a la innovación, a la gestión estratégica institucional y también a la calidad educativa, hoy y mañana. ¿Va a ser mañana también? Sí, sí, 26 y 27 de agosto. ¿Y actividades previstas para mañana? Con la misma dinámica, hay todo un programa que prevé actividades desde las 9 de la mañana hasta las 19.30 horas. ¿El programa de esto se lo puede encontrar a través del sitio? ¿Dónde lo podemos ver? Ingresando a www.dusalta.gov.ar pueden encontrar el programa y si no igualmente podemos acercarle uno en esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!